¿Qué tal amigos agricultores? Bienvenidos a un episodio más del podcast Diario Agricultor. Y el día de hoy me encuentro con el ingeniero René Juárez, René de la empresa AgroScience. Digo, ya lo estamos viendo aquí en la mesa que estamos bien brandeados ahora. ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás un día? Gracias, gracias por estar acá. René, antes que nada, y como siempre lo he hecho con todos los invitados, me gustaría que te presentes con la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Dime quién es René, quién es el ingeniero, a qué te dedicas. Vamos a empezar con eso y poco a poco vamos hablando un poquito más de ti. Bueno, muchas gracias Adrián. Pues mi nombre completo es René Juárez Hernández. Actualmente yo estoy en la empresa AgroScience, en el departamento de investigación, desarrollo y en la parte de capacitaciones a nivel corporativo. Nos toca participar con todo lo que estamos desarrollando en todo el país, con la línea de AgroScience y con todo el equipo de trabajo, el equipo técnico que tenemos distribuido en todo lo ancho y largo del país. Muy bien, va a ser un episodio interesante, es una empresa a la que tengo algo de estimo, pues fue la primera empresa con la que empecé a trabajar después de que yo egresé de la carrera. Y vamos a hablar de algunos puntos importantes de la empresa, no vamos a hablar en general, pero sí también de varias experiencias tuyas, como también de estar trabajando aquí en AgroScience. Y pues me gustaría que empecemos con eso. ¿Qué estudiaste? ¿Por qué decidiste estudiar eso? Ok, sí, voy a hacer algo interesante y qué bueno que se dé la oportunidad de platicar todas las experiencias que hemos acumulado. Bueno, primeramente yo estudié la licenciatura de… soy ingeniero agrónomo, originalmente especialista en zootecnia en la Universidad Autónoma de Chapingo. Sin embargo, por cuestiones de la vida… Muy bonita universidad, tuve la oportunidad de conocerla el año pasado y me gustó mucho. No es porque yo lo diga, pero es la mejor universidad agronómica del país. Y pues he tenido la oportunidad de desarrollarme en diferentes ámbitos y desde el 2013, 2013, 2014, me involucré mucho más en la parte agrícola. Y después de esto, obviamente ya interactué con empresas en la parte de nutrición vegetal y actualmente en AgroScience, como una empresa de protección, desde un enfoque nutricional también, que va a ser un poco el tema que vamos a desarrollar y platicar con nuestros amigos. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas ya relacionado con la parte de nutrición vegetal? O sea, ¿cuántos años? Yo diría que desde el 2014 a la fecha estoy en la parte de nutrición vegetal, nutrición y protección vegetal. ¿Por qué alguien que estudió zootecnia, o que en un inicio, ¿por qué diste ese cambio? O sea, ¿llegó una oportunidad o qué fue lo que pasó en ese momento? Sí, yo creo que fue poco a poco involucrarme en la parte agrícola y definitivamente llegó un momento en la que me apasionó más involucrarme. Qué interesante. A mí me gusta mucho la parte de fisiología vegetal, la parte de nutrición y protección de cultivos. Entonces, originalmente la universidad donde estudié pues es agronómica en su totalidad, entonces tampoco es que esté fuera del área de mi ámbito donde me gusta desenvolverme. Yo creo que tiene que ver mucho una cosa con… Mira, es algo que yo he platicado y justo me pasó parecido. Yo estudié una carrera que era ingeniero agrónomo en producción, que ves un poquito de fitotecnia y zootecnia. Y yo desde cuando empecé la carrera, yo entré queriendo ser ganadero, porque yo, ya lo he platicado, me gustaba mucho la vida de los ganaderos, de que tenían el ganado, ir al campo, pastorearlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya cuando yo entré a la carrera, probablemente la mayoría de mis compañeros eran hijos de productores y yo empezarme a juntar con ellos, empecé ahora a ver la vida de los agricultores, me empezó a gustar también y pues terminé acá. Entonces, pues interesante, interesante que… Y al final uno siempre encuentra un rumbo que le puede agradar un poquito más de la meta que tenías en un inicio y pues a lo mejor es algo de lo que te pasó a ti. Claro, claro, definitivamente, pero además tampoco está muy desligado, porque últimamente me ha tocado involucrarme en varios aspectos y si hablamos, por ejemplo, estamos en el norte del país, en el centro, en zonas de producción lechera, en donde nosotros nos involucramos ahorita directamente con la producción de forrajes y la calidad de forrajes determina la producción de leche, la producción de carne. Entonces, todo está relacionado y yo creo que el agro, eso es una de las cosas bonitas que tiene, que no está deslindado una cosa de otra, creo que todo está en conjunto y a todo lo podemos relacionar y creo que estamos haciendo algo interesante. ¿Y en la empresa cuánto tiempo llevas? Voy para siete años en la empresa. ¿En qué año entraste? Yo llegué en el 2017 a la empresa y cuando yo llegué a las zonas de Michoacán, originalmente estaba en la zona de Berris, luego me pasé a la zona de Aguacates y desde el año pasado me corresponde ya esta parte de la responsabilidad que trata sobre la parte de investigación, desarrollo y las capacitaciones corporativas. Que empezaste tú como un técnico de la… Sí, así es. Un asesor, técnico asesor de la empresa. Un asesor de campo, claro, sí. Platica, digo, quiero meterme un poquito en eso porque también fue el trabajo que yo tuve y te lo mencioné, que este podcast empezó mucho para los jóvenes que estaban estudiando, para las personas que estaban empezando en el sector agrícola, que a lo mejor no tuvieron esa oportunidad de estudiar, pero que dicen, ah, pues quiero calarle por este lado. Y, pues bueno, afortunadamente, gracias a todos, pues ha crecido un poco a poco el podcast, pero pues yo sigo enfocándolo a la forma como empezó. Entonces, muchas veces los estudiantes, los que están por egresar es, me preguntan, oye, ¿cómo es trabajar en una empresa como este, que es AgroScience? Entonces, tú puedes darme un poquito de la experiencia que tuviste en un inicio cuando empezaste en la empresa. Yo voy a platicar también un poquito de lo que a mí me pasó y, pues bueno, te escucho. Claro, sí, y qué bueno que lo preguntas. Fíjate que una parte importante que ahorita estamos en un proyecto dentro de la empresa donde estamos captando talento, recurso humano. No olvidemos que lo más importante de cualquier empresa es el recurso humano. Claro. Al final de cuentas, las personas somos los que hacemos la diferencia y todo lo que conformamos en la empresa como tal. Y en ese sentido, estamos trabajando, precisamente acabamos de, acaban de egresar unos compañeros, ahorita solamente de la Universidad de Guadalajara hemos tenido esa oportunidad con prácticas profesionales. Ok. Precisamente por el punto que tú comentas. Muchas veces, el salir o ingresar de una universidad e involucrarse inmediatamente al campo laboral, a veces es un cambio bastante drástico. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Primero, que la gente, que esté interesada obviamente, primero que empate con la filosofía de la empresa, el cual consiste básicamente en mantener rendimientos, mejorar los rendimientos, aprovechar toda la genética de la planta, producir productos de calidad para el campo y para el consumidor final y sobre todo disminuir la aplicación de pesticidas. Y si hay gente, hay de las universidades con las que estamos trabajando, que empatan con esa filosofía, está la oportunidad de hacer prácticas profesionales, hemos hecho tesis profesionales con la gente, de tal manera que si esas mismas personas, esos egresados nuevos en el campo, les interesa la parte que estamos trabajando, la filosofía que nosotros manejamos, se involucran de inmediato con nosotros, una vez hechos sus prácticas profesionales. Y creo que eso es una ventaja muy grande, porque en lo personal a mí también me tocó egresar de la universidad y después irme poco a poco involucrando, pero a veces es complicado, porque salimos con bases muy fuertes, a veces muy firmes, muy amplias de las universidades, sin embargo es importante la parte de la experiencia, yo creo que como en todo trabajo, te piden cierto nivel de experiencia, y yo creo que esas partes de servicio social, prácticas profesionales, la misma realización de una tesis, nos sirve y nos permite interactuar más, hacer vinculación con el sector donde podemos laborar, laborar, perdón, y en ese sentido creo que sería muy útil. Y más que allá de platicarte de mi situación personal, creo que esa sería una buena recomendación. A mí me hubiera gustado tener esa oportunidad de involucrarme antes de egresar, a lo mejor teniendo un semestre más de oportunidad para hacer ciertos ajustes, y eso me hubiera permitido tener mucho más éxito desde el inicio en el involucramiento ya en el campo laboral. Claro, claro. Algo que, bueno, muy buena experiencia y también algo que yo quería comentar, de una muy buena experiencia que yo tuve, y quiero decirle a todos los que nos están escuchando, que pueden llegar a tener una oportunidad en una empresa como AgroScience, y soy sincero, también en varias otras empresas del rubro que se dedican a productos, no exclusivamente de nutrición, sino de agroquímicos, etcétera. Algo que yo sí sé que hace esta empresa, y muchas empresas lo hacen, pero también, ojo, muchas empresas no lo hacen, la capacitación. Que eso a mí era algo que me gustaba mucho y que el tiempo que estuve me gustó mucho de estar en la empresa. Primero, porque yo veía que eran capacitaciones desde los agricultores y también, pues, a la gente, los colaboradores que estábamos allá adentro. No sé si se sigue haciendo en cuestión de, o si sea el mismo, pero cuando yo estaba, era cada dos meses hacíamos como una junta de todos los, de la empresa, ¿no? Los de Veracruz, los de Guanajuato, los de Jalisco, todos nos juntábamos ahí en la planta de AgroScience. Para revisar los, cómo ibas en el trabajo. Claro, claro. Y a finales de días, era capacitaciones, primero, pues, hasta con los mismos productos, para que conocieras de los mismos productos que tú estabas ofreciendo. y también cada cierto tiempo nos llevaban a capacitadores externos. Ahí fue donde yo conocí al doctor Prometeo, que fue donde yo me sorprendí. Dije, este tiene un, es buenísimo para la parte de nutrición, porque yo veía que le preguntaban los de Veracruz de la piña, los de Michoacán le preguntaban del aguacate, aquí en los de Guanajuato le preguntábamos de la cebolla y contestaba todo. Y también que hasta después, ya que ahí fue donde yo lo conozco y ya cuando empiezo a escuchar Prometeo, dije, ok, no están llevando cualquier persona a capacitar a su gente, o sea, están llevando a lo mejor. A lo mejor de lo mejor. Exacto. Entonces, eso también son cosas que lo agradeces, de conocer tanto de gente, doctores, como también de gente que tiene mucha experiencia, que a lo mejor no tiene un doctorado, pero si le preguntas en campo, tiene muchísima experiencia. Entonces, esa también creo que para mí, como empresas como esta, me gusta mucho. No sé tú, ¿qué puedes opinar algo de eso? Claro, me gustaría dividir la respuesta en dos partes. Primero, una parte muy importante para nosotros son las capacitaciones a los productores, porque una cuestión bien importante es que nosotros queremos precisamente el modelo de negocio que tenemos, es un modelo disruptivo, podemos llamarlo así, en el agro mexicano. ¿Por qué realmente queremos hacer cambios estructurales fundamentales y el productor es el primer eslabón? ¿Por qué? Creo que, muy personalmente, que muchas de las cosas que hacemos en agricultura tienen muchos paradigmas que no nos permiten avanzar hacia otro nivel de producción y hay unas cuestiones que incluso se han incrustado en la cultura del productor que tenemos que cambiar porque las tendencias, las tendencias, lo que llamamos megatendencias mundiales, tienen ciertos componentes y tienen ciertos requerimientos que tenemos que cambiar nuestro modelo de hacer agricultura para poder incluirnos o por lo menos mantenerlos en la actividad, por los retos que vienen, ya sea, por ejemplo, en las condiciones ambientales que el día a día son retos mucho más fuertes, mucho más importantes, en la parte de la salud pública, qué le está provocando o cómo está influenciando o influyendo los alimentos que estamos produciendo en el agro mexicano en el mundo, alimentamos a millones de personas en el mundo con los aguacates, con las berries, con los granos, con las hortalizas, etcétera. Entonces, en ese sentido, estamos firmemente convencidos en AgroScience que la capacitación tiene que comenzar con el productor, hacer ver al productor la base de la tecnología que nosotros tenemos en la empresa AgroScience y bueno, derivado de eso, nosotros hacemos una capacitación, por lo menos una capacitación mes con mes en todo el año y por lo menos tenemos 11 a 12 capacitaciones en el año exclusivamente para los productores. A ver, platica, voy a interrumpirte un poquito en eso, pero es algo que se me hizo interesante, me tocó en su momento, pero quiero que tú le expliques a los que nos están escuchando cómo pueden ser parte de esa capacitación o qué consta, tiene un costo, no tiene costo, platícame un poquito de todo eso porque es algo que a mí me llamaba mucho la atención de la empresa y pues para que la gente lo conozca. Correcto, esa es una buena pregunta, es una pregunta muy interesante en el sentido de que no regalamos toda la capacitación, sí, en cierta forma sí, sin embargo, queremos involucrar a los productores. Primeramente, nuestro equipo técnico distribuido en todo el país identifica a esos productores clave para nosotros que están intentando ya cambiar muchas partes de su modelo de negocio y que lo que hacemos identificándolos, lo que hacemos es que el productor paga su traslado y la empresa le paga el hospedaje, le paga la alimentación en la estancia ahí y la capacitación es de dos días completos, son de siete, ocho horas al día, es una capacitación muy intensiva, queremos que la gente que vaya a destinarnos dos días de su semana lo aproveche completamente, hablamos de suelos, hablamos de fisiología vegetal, manejo de biostimulantes, de hormonales, de los inductores de resistencia, de los repelentes, de todo lo que involucra nuestra plataforma de tecnología, pero más allá de escribirles nuestros productos, queremos involucrarlos y de alguna manera darles bases para que ellos mismos se cuestionen a sí mismos y nos cuestionen a nosotros como asesores ya en el agro ¿para qué? obviamente todo en el sentido de mejorar todo lo que estamos haciendo como comento, a nivel de calidad de productos, a nivel de rendimientos, a nivel de productos agrotóxicos, ¿qué estamos utilizando? ¿qué influencia tenemos o qué impacto tenemos con nuestro consumidor final que es muy importante y que muchas veces nos lo exige cuando son productos de exportación, pero también ese aplicador en el campo, ese agricultor que día a día está involucrado con sus cultivos, qué impacto le está dando el hecho de aplicar uno u otro producto, entonces todo eso es importante que lo sepan porque de ahí derivan muchos cambios que queremos hacer y de ahí derivan muchos otros factores, por ejemplo, cuestiones de salud pública y entonces en ese sentido se nos hace interesante toda esta dinámica de trabajo, el por qué el productor, nosotros queremos que él pague su traslado, porque también nos dimos cuenta que cuando regalas absolutamente todo, creo que se pierde un poco el interés, entonces para ver que el interés sea de ambos lados, nosotros como empresa y ellos como la parte productiva, conjuntarles esfuerzos y nosotros nos esforzamos de darles una capacitación de calidad en dos días muy intensiva pero muy provechoso para los productores. ¿Qué tan técnica es? ¿Qué tantos estudios debes de tener para poder entender lo que vas a aprender ahí? Ese es un punto interesante, como equipo de capacitaciones hemos tratado de aterrizar para que todo el mundo, prácticamente todos los productores, no importa el nivel educativo, los cursos y las pláticas están diseñados para que puedan comprender una buena, muy buena parte si no es que el 100% de lo que se plantea, porque por ejemplo, si hablamos a nivel de suelos, hablamos del impacto de los fertilizantes, de las aplicaciones, qué manejo podemos hacer con los microorganismos, qué ventajas tenemos y sobre todo, algo que nos sirve mucho es que en esas capacitaciones agarramos las experiencias de todas las zonas del país en las que estamos trabajando y hacemos ver en la parte teórica pero en la parte práctica con imágenes, con videos, con, en este caso, con los mismos testimonios de mismos productores, ellos mismos escuchan qué se está haciendo en otras partes del país con cultivos muy similares o los mismos cultivos. Sí, claro, yo he tenido varios amigos que han ido aquí de León Productores que les ha tocado vivir esa experiencia y me da risa siempre cuando me platican, dice, es que de cierta forma aprendes muy bien, o sea, porque lo aprendes de una forma como tú dices, básica, no necesitas como algo muy técnico, entonces, aprendes muy bien la parte básica y te da mucha confianza porque al final estás en las instalaciones, o sea, conoces las instalaciones donde está saliendo el producto porque bien sabemos ha pasado que no sabes si está el producto este blanco, pero… ¿De dónde viene? Exactamente. ¿Dónde lo hacen? Y porque ahí estás viendo que el producto está saliendo de ahí, del lugar y digo, platicamos ahorita de que tienen que llegar a las instalaciones pero no dijimos dónde están. Ok, sí, sí, claro, nuestras instalaciones están en Tlajumulco de Zúñiga, prácticamente pegada a Guadalajara, ahí está la matriz de la empresa y lo que comentas, al final de los dos días de capacitación terminamos con un recorrido de la planta que la gente conozca cómo están nuestras bodegas, nuestras instalaciones, la parte donde se hace el envasado de productos, incluso pueden ellos ver la materia prima que utilizamos. Ok. Entonces, todo eso, obviamente para generar la confianza y que tengan la confiabilidad de que cada producto, cada litro de agroscience que apliquen en sus campos viene garantizado con el efecto que esperan, las altas concentraciones son muy importantes y además con el respaldo y la calidad que necesita el campo porque hay algo muy importante que hay que mencionar siempre que hablamos de productores, los productores son el primero y el eslabón más importante de toda la cadena productiva del agro en el campo mexicano y en el mundo, sin embargo, es el que se carga con todos los pesos, es el que mayor riesgo corre con toda la cadena, todo el sistema de producción. Entonces, esa parte es importante que sepan ellos qué calidad de producto les estamos ofreciendo, que ellos mismos sean críticos y puedan también exigir a los asesores, a los vendedores a nivel de campo que les lleguen realmente productos de la más alta calidad para tener los resultados que están esperando, sobre todo en esta, como comentamos, en estas condiciones tan difíciles en las que nos está tocando desarrollar agricultura en la actualidad. Claro, muy bien, mira, vamos a dejar, creo que la gente ya supo un poquito lo que son las capacitaciones, los invito a que se contacten con la gente de AgroScience para que les platiquen un poquito más y si son candidatos para que puedan asistir a alguna de las capacitaciones y asesorías que da y pues bueno, aquí casi casi yo voy a ver, voy a hablar con la gente de AgroScience a ver si luego podemos hacer algo para los que escuchan este podcast, ya veremos para el mes agosto, septiembre si podemos nosotros acudir con alguien de los que está escuchando y que quieran vivir esa experiencia. Claro, y yo sé que la audiencia llega más allá del estado y creo que en cualquier parte de la república que nos estén escuchando seguramente tienen cerca a un representante de AgroScience y se pueden acercar a nuestros compañeros y ellos mismos les pueden canalizar para que si se interesan en asistir a nuestras instalaciones, tomar la capacitación, va a ser de mucho provecho, eso se los garantizo. Muy bien, Inge, quiero que me platiques de unos productos que cuando yo estuve en la empresa, pues a mí no me tocaron, me tocaron ver que salieron hasta después y se me hizo muy interesante porque es algo que yo empecé a escucharlo, no lo conozco mucho, sinceramente cómo funcionan, la parte de los fosfitos, entonces platícame cómo salen esos productos y para qué sirven. Perfecto, antes de entrar propiamente a lo de los fosfitos, me gustaría que platicarte principalmente sobre todo el grueso donde están incluidos los fosfitos, les llamamos inductores de resistencia, así es, esos inductores de resistencia básicamente lo que queremos lograr con este tipo de productos es fortalecer mucho el sistema de defensa de la planta, en el estricto sentido fortalecer a la planta para que la misma planta pueda defenderse contra patógenos principalmente pero de algún modo también contra las plagas, ¿por qué? porque muchas veces depende mucho del estado inmunológico del ser vivo, cualquier ser vivo, la capacidad que tenga para resistir el embate de plagas, de enfermedades y en ese sentido ahí entran los inductores de resistencia y si hablamos específicamente de los fosfitos y los fosfitos no son propiamente una tecnología muy reciente, sin embargo no le hemos dado la importancia y el nivel de impacto que pueden tener en la agricultura, los fosfitos actualmente los consideramos los fungicidas más sistémicos del mercado y ahorita vamos a comentar por qué, estrictamente por legislaciones desafortunadamente en nuestro país las normatividades no nos permiten registrarlos de esa manera, tenemos que registrarlos como nutrientes, sin embargo el efecto que tienen va mucho más allá de la parte nutricional, también lo complementamos con iones acompañantes que al final de cuentas van a hacer cierto papel muy específico en la parte nutricional, sin embargo el origen de los fosfitos determina cómo es que funcionan, los fosfitos como su nombre lo dice vienen del fósforo y el fósforo sabemos que en las plantas y en los animales y en todos los seres vivos representan una parte fundamental para que se elabore la fuente energética, todos los seres vivos necesitamos el abasto de energía a través de la formación de lo que conocemos como ATP el famoso adenosine trifosfato, de ahí viene la energía, la energía básica como la utilizamos y mucho de eso tiene que ver con el fósforo pero ese fósforo que utiliza la planta o los seres vivos viene en el caso específico de las plantas tiene que venir en forma de fosfato entonces la diferencia de un fosfato con un fosfito viene en su estructura química la diferencia básica primero data del origen de cada uno el fosfato originalmente viene del ácido fosfórico el fosfito viene originalmente del ácido fosforoso a través de varios procesos logramos llegar a tener fosfitos fosfonatos la diferencia básica es muy simple los fosfatos tienen cuatro oxígenos y los fosfitos tienen tres oxígenos esa similitud y también pequeña diferencia provocan reacciones diferentes dentro de la planta la planta ¿qué es lo que hace? reconoce identifica el producto el fosfito en este caso como si fuera una fuente de fosfato una fuente energética pero en el momento de que lo ingresa hacia su sistema y pretende desdoblarlo para utilizarlo como fuente de energía no lo puede sintetizar no puede sintetizar esos ATP en ese proceso la planta lo puede identificar como un patógeno aunque el fosfito como tal no le esté haciendo daño es una sustancia o un compuesto no patogénico pero imita la presencia de un patógeno entonces aunque no le esté haciendo daño a la planta la planta empieza a generar metabolitos secundarios como una reacción de defensa esos metabolitos secundarios que conocemos comúnmente como fitoalexinas esas fitoalexinas son los que al final de cuentas nos van a servir para defender a la planta de ese patógeno esa carga de patógeno que existe en el ambiente ese tipo de resistencia le llamamos resistencia sistémica adquirida ese es un tipo de resistencia que originalmente la planta puede desarrollar de forma natural que quiere decir que si a una planta le llega un patógeno tiene la capacidad de resolverlo sin embargo se tarda un periodo de tiempo hablamos de 7 8 10 días depende del cultivo depende de las condiciones y la agresividad del patógeno en ese sentido no podemos dejar que la planta al llegarle a un patógeno dejarlo libre 7-10 días podríamos llegar a perder el cultivo entonces para evitar eso nosotros que hacemos esta propuesta de hacer aplicaciones de inductores de resistencia específicamente de fosfitos se trata de que sabemos cuando se va a presentar el problema en qué condiciones o cuáles son las condiciones que se necesitan para que se presenten los patógenos entonces proponemos aplicaciones preventivas como parte del manejo ya que se está establecido con los cultivos entonces esto es una una aplicación preventiva o una forma de agricultura preventiva para que preparara la planta antes de que lleguen los patógenos para que en el momento que llegue alguna infección la severidad en el daño causado por el patógeno no sea del grado que normalmente vemos o que definitivamente no aparezca porque los fosfitos también tienen esa capacidad de anular la proliferación de los hongos ese es como el primer modo de acción que tienen los fosfitos en general y este tipo de modo de acción puede ir principalmente contra hongos pero puede ir también contra bacterias y hay mucha investigación al respecto incluso hablamos de algunos nemátodos y protozoarios sin embargo hay un segundo modo de acción de los fosfitos y eso es en forma particular con esos patógenos que conocemos como homicetos que son básicamente pseudo hongos y no están propiamente dentro de los hongos pero tienen una característica en su estructura en su composición celular tienen en la pared celular se forma de celulosa y no está formada de quitina como en los hongos verdaderos esa formación de celulosa le permite que en este caso el hongo absorba más rápidamente y el fosfito penetre directamente y hace un bloqueo en la transferencia de energética o en la transferencia de energía sabemos que el hongo en este caso los homicetos son parásitos como parásitos directamente aprovechan la energía fabricada por la planta entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? le cerramos el paso la llavecita para que no se haga esa transferencia energética entonces el hongo no va a crecer no va a proliferar no se va a reproducir y no nos va a infectar paulatinamente vamos a provocar su desaparición entonces son los dos modos principales de acción de los fosfitos esa parte que queremos aprovechar para controlar muchas de las enfermedades que están en todos los cultivos en hortalizas en frutales a nivel de raíz a nivel de hojas a nivel de frutas entonces para garantizar la inocuidad y sobre todo con ciertos productos que no generan resistencia también en esas enfermedades ok entonces inductores de resistencia en pocas palabras y para ver si lo entendí bien ¿no? diste una muy buena explicación en la parte de los fosfitos de cómo se maneja realmente cómo funciona dentro de la planta pero si yo lo quiero resumir así poquitas poquitas palabras para los que a lo mejor dijeron pues no sé qué me está hablando alinge dijo muchas palabras que no entendí etcétera es de que las plantas ellas se pueden defender por sí solas correcto entonces tienen su resistencia como todos los seres vivos exacto y lo que tú estás haciendo aplicando un fosfito es como ayudándolo a que pueda producir su resistencia más fácilmente para que pueda defenderse ese patógeno que le puede llegar así en pocas palabras podríamos decirlo así sencillito rápido pocas palabras y pues también está la parte técnica o sea mucho más técnica que es como tú lo mencionaste qué experiencia digo aquí van a ir dos preguntas dices que es importante en la parte preventiva qué tanto se tiene que aplicar antes en qué momento o después de plantado cuánto tiempo es como lo ideal y si llegara yo a tener ya el problema también puede ser curativo bueno para resumir lo que tú me comentas es este es muy sencillo de plantearlo porque realmente lo que hacemos cuando aplicamos fosfitos le estamos aplicando una vacuna a la planta estamos vacunando a la planta antes de que llegue la enfermedad y si puede llegar a ser curativo definitivamente puede llegar a ser precisamente el segundo modo de acción que yo te comentaba contra homicetos específicamente es para bajar la población una vez que ya está presente el patógeno y en ese sentido también entran nuestros iones acompañantes que cada uno nosotros lo que tenemos es una línea de cinco fosfitos donde aplicamos si estamos iniciando el ciclo aplicamos uno de manganeso o aplicamos uno que tiene fierro magnesio y zinc y en el sentido estricto estos micronutrientes tienen funciones muy específicas a nivel nutricional pero también complementan idealmente para que las funciones de las plantas se vislumbren o se vean mucho más notables sobre todo en la parte de desarrollo inicial por decir si hablamos de zinc si hablamos de magnesio si hablamos de fierro estamos hablando de productos que inciden directamente en mejorar el enraizamiento y mejorar el desarrollo inicial del cultivo y en la parte de complementar para ser curativos también tenemos por ejemplo un fosfito de cobre sabemos cuáles son las propiedades de un elemento como cobre en la parte de fungicidas y en la parte de bactericidas es ampliamente utilizado con una pequeña diferencia la diferencia es que los fosfitos también funcionan muy bien como acarreadores y como acarreadores hacen que ese cobre que está acompañando por ejemplo el fosfito de cobre se vuelva sistémico a lo mejor no en un 100% pero un gran porcentaje ingresa dentro de la planta y más allá de ser un protectante se vuelve también un fungicida como tal y en este caso hablamos de calcio un fosfito de calcio un fosfito de potasio que de acuerdo a las condiciones en el que esté en la etapa fenológica que tengamos al cultivo pueden incidir directamente si hablamos por ejemplo del calcio el calcio normalmente nosotros lo ubicamos generalmente como un nutriente un nutriente que es muy importante que es también muy importante en la parte de protección porque da estructura fortalece las paredes celulares del tejido vegetal pero también hay que mencionarlo elementos como calcio son inhibidores enzimáticos y también funcionan como segundos mensajeros que quiere decir esto en castellano que los patógenos para poder penetrar el tejido vegetal no lo hacen con algún aparato lo que hacen es secretar enzimas una de ellas la conocemos como poligalacturonasa secretan esa enzima degradan los paredes celulares y penetran y hacen su infección que es lo que hace calcio calcio al estar presente inhibe la acción de esta enzima por lo tanto evita que el patógeno entre fácilmente y que haga infección entonces cada uno de los complementos de nuestros fosfitos de la línea de lexin están pensados y diseñados específicamente para que impacte a nivel de prevención pero también a nivel de corrección el efecto que tenemos contra homicetos contra hongos definitivamente es curativo y esto no es que lo digamos nosotros hay mucha investigación al respecto investigaciones internacionales incluso como bien lo decías estamos haciendo muchas alianzas con investigadores renombrados en el país estamos hablando por ejemplo del doctor del doctor Ángel Rebollar que es de la Universidad Autónoma Chapingo él también es un investigador que está muy inmiscuido en esta parte tenemos también otro de Chapingo el doctor González Meave él también desde los años 80 están estudiando los efectos positivos que tiene la aplicación de los fosfitos y así como es como investigadores tenemos en cada uno de las zonas donde estamos tratando de hacer enlaces con instituciones de investigación y académicas para que también ellos qué están haciendo en pro de investigar sobre todo en la disminución de la aplicación de agrotóxicos muy fuertes con residualidades muy fuertes y que también el mismo mercado sobre todo los mercados internacionales nos están demandando interesante y los fosfitos se tienen que aplicar solos podemos aplicarlo con algo más con nutriciones y también con otros productos también se pueden combinar o cómo funcionan más cómo funcionan menos ahora sí que también eso es importante para nosotros los productores pues si me vas a entregar un producto así pero se me va a complicar la vida pues también es importante qué me puedes mencionar sobre esto sí como te comentaba la idea de desarrollar este tipo de productos básicamente también está en que no te complique más la existencia y la vida y sobre todo algo importante el modelo de negocio que tenemos en AgroScience tiene un eslogan que dice con el mismo dinero que tú inviertes pero hacerlo de forma completamente diferente lograr resultados completamente diferentes qué queremos decir con esto no te va a costar más ni en dinero ni en número de aplicaciones es incluirnos en las aplicaciones que ya el agricultor normalmente hace estos productos están diseñados también para tener esa estabilidad para poder hacerse combinaciones obviamente como en cualquier producto también tienen algunas excepciones que no podemos a lo mejor mezclarlos directamente con cierto tipo de productos o moléculas ahí para no quitarle eficiencia ni al fosfito ni al otro producto en ese sentido para eso está el seguimiento técnico con nuestro equipo técnico que está distribuido en todo el país y en el estricto sentido no se contraponen contra ningún tipo de manejo se puede aplicar para cualquier tipo de cultivos y ahorita mencionaba yo algo que es importante recalcar no generan residualidad ni en la planta ni en el suelo ese fosfito que hace su trabajo que no hace un trabajo nutricional dentro de la planta la planta tiene la capacidad después de ciertos días desecharlo en el suelo y en el suelo tenemos microorganismos varios microorganismos pueden tienen la capacidad de oxidar el fosfito originalmente yo les decía la diferencia entre un fosfato y un fosfito era un oxígeno cuando nosotros oxidamos bueno los microorganismos oxidan el fosfito después de 3-4 meses estando en el suelo puede regresar a la planta ya como forma de fosfato quizás no es tan importante por el volumen que representa sin embargo es importante mencionarlo porque estamos hablando de un producto que no se queda retenido en el suelo ni va a provocar un efecto secundario que sea adverso a nuestro cultivo y en esta parte pues también es importante mencionar que cada uno de los fosfitos se puede incluir precisamente están diseñados para cada una de las etapas fenológicas del cultivo lo podemos mezclar con otros productos incluso porque no llegamos a mezclarlo con otros fungicidas y al final de cuentas mientras nosotros estemos dentro de nuestra filosofía disminuir las aplicaciones de pesticidas aunque sea un 50% pero lo estamos haciendo estamos disminuyendo las aplicaciones en algunos casos ¿tú crees que el fosfito pueda hasta también ayudar así como por ejemplo cuando aplicas el fosfito del cobre que dices que es el cobre un poquito más sistémico en algunos casos podría también hacerlo para tener una mayor cobertura con un fungicida definitivamente de hecho tenemos la experiencia me tocó la experiencia uno de los cultivos que tiene una inflorescencia delicada es el cultivo del mango el cultivo del mango nos tocó una temporada de mucha lluvia y específicamente aplicamos fosfito de cobre al exincop durante la inflorescencia y si algo caracteriza cuando hay inflorescencia en los cultivos o hay floraciones se recomienda no aplicar cobres porque el cobre es realmente agresivo esa sistemicidad que le confiere el fosfito hacia sus iones acompañantes nos permite que en esa época yo lo pueda aplicar y no tenemos ningún problema de fitotoxicidad o que provoque abortos en la floración entonces si es muy útil el tener ese tipo de compuesto bueno más bien de iones acompañantes para lograr un fin mucho mejor en el cultivo en el que se trata muy bien hay alguna otra que te acuerdes algo de las digo por qué que te haya tocado a ti personalmente o alguno de tus compañeros que hayan dicho esto si nos sorprendió como funcionó o como nos ayudó como ayudó al agricultor que puedas platicarnos aquí claro uno de los retos más importantes quizás lo que nosotros siempre vemos es hay un hongo en la hoja hay un hongo en la flor hay un hongo en la fruta nos preocupa porque a corto plazo se puede ver el efecto sin embargo hay problemas mucho más fuertes problemas a nivel de raíz en muchos frutales como ejemplo nos ha tocado ver en nogales nos ha tocado ver en aguacates en arándanos en mangos un problema que se conoce como muerte descendente que es un conjunto de microorganismos dentro de ellos entra la sidoplodia fusarium fitophthora este tipo de patógenos muy agresivos y difíciles de erradicar precisamente ahorita estamos comenzando un proyecto más bien ya repitiendo un proyecto de hace un año en la zona de mangos de Oaxaca y Chiapas en Chahuites específicamente donde nuestro paquete de estimulación le estamos incluyendo la aplicación del fosfito junto en la misma aplicación y estamos logrando la recuperación de árboles en ocho días manifiestan una diferencia notable después de salir de este periodo de sequía precisamente el día de ayer estamos haciendo revisiones de cómo lo sorprendente que es el retorno del cultivo después de pasar un tiempo de sequía muy fuerte donde sabemos que en los periodos de sequía se pierden raíces el nivel de infección es más agresivo se pierde mucha planta entonces ese es el que ahorita estamos en pie ayer y hoy estamos evaluando ese tipo de situación de hacer reversible problemas que muchas veces el productor piensa que son irreversibles es muy sorprendente porque el impacto es muy fuerte qué tan fuerte puede ser el impacto nos platicaba un productor de Chahuites Oaxaca ellos venden el mango la caja lo venden en 800 pesos y hay un mango que le da entre 25 y 30 cajas entonces y ese mango tiene una edad de 20 25 años entonces perder una sola planta de esa implica mucho una pérdida bastante fuerte para el productor en un solo ciclo entonces recuperar una planta de esas es muy importante para el nivel de productor porque si no si se nos muere una planta como esas tendríamos que replantar desinfectar y esperarnos 5 o 6 años para que la planta pueda volver a ser productiva entonces ese es el nivel de impacto al nivel de campo que queremos lograr ¿qué tanto ha crecido esta parte de los fosfit? digo tiene años pero no sé si cómo ha sido fácil difícil para ustedes poder decirle a un agricultor oye pues métetele estas vacunas en lugar de métetele ya la medicina porque puede ser por lo mismo que tú comentaste pues a lo mejor por registros pues no se puede poner la parte como que es un tipo fungicida sino se mete más como nutrición y puede ser que sea difícil que un agricultor crea lo creen los que a lo mejor lo prueban y que ven el resultado ¿qué crees que haga falta para que aquí en México pueda hacer que crezca? digo y a lo mejor estoy hablando de que ya mucha gente lo conoce y a lo mejor yo soy el que no me estoy dando cuenta entonces platíqueme un poquito que tú cómo has visto eso tú que estás con los productos tú desde tu perspectiva ¿ha crecido o no ha crecido o falta esto? desde mi perspectiva definitivamente ha crecido definitivamente también es muy complicado cambiar esa parte cultural que estamos culturalmente estamos en una agricultura a nivel nacional le llamamos nosotros agricultura reactiva ¿qué quiere decir eso? que tradicionalmente el agricultor y el ingeniero agrónomo el asesor aplica cuando ya tiene el agua hasta acá en el cuello ¿qué quiere decir? cuando ya la plaga se está absorbiendo completamente el cultivo cuando ya el patógeno me está matando completamente mi huerta mi parcela aplico algo para querer remediar la situación es complicado por esa situación migrar hacia una agricultura de prevención ¿qué es lo con lo primero que nos topamos? que la agricultura dice ¿para qué aplico si no tengo el problema? y ahí está el trabajo arduo que nosotros estamos haciendo está precisamente en ese punto en lograr que esas aplicaciones preventivas se vayan realizando pero también estamos seguros que no debe ser un esfuerzo de un solo lado sino que también primeramente el agricultor debe de cambiar romper esas paradigmas pero eso también debe de nacer desde la enseñanza a los asesores entonces se deben de involucrar centros de investigación se deben de involucrar perdón academias o sea las universidades son los primeros que deben de impulsar ese tipo de tecnologías porque sabemos realmente que el efecto es mucho muy fuerte por eso yo planteo la situación los fosfitos son los fungicidas más sistémicos del mercado y eso a lo mejor suena demasiado agresivo o demasiado no sé por decirlo de alguna manera muy pretencioso el término sin embargo nosotros podemos demostrarlo como o podemos revisarlo como a través de que lo que hacemos es una activación que llamamos resistencia sistémica resistencia sistémica adquirida pero también el tipo de movimiento de los fungicidas dentro de la planta se mide en la parte técnica hay algunos que se puede aplicar en el suelo o en el sistema de riego y a través de gilema sube y a través de floema se distribuye le llamamos movimiento acropétalo algunos otros fungicidas son más efectivos si los aplicamos foliar y se distribuyen hacia abajo eso le llamamos movimiento vacipétalo así es como se miden los fungicidas en el caso de los ositos tienen los dos precisamente por eso de ahí sale la idea de que son los fungicidas más sistémicos del mercado ok ahorita aprovechando que estás platicando esto hay también algún momento en especial donde se tengan que aplicar fosfitos o es así como la parte igual de todos los foliares que nada más no aplicar cuando hace mucho calor que no viente etcétera o a lo mejor tú me dices con los fosfitos es principalmente en la mañanita que están los climas a esta temperatura o también es muy en general mira yo creo que precisamente para no tener que hacer una inversión doble o especial para aplicación de fosfitos como tal todas las aplicaciones están ligadas a la absorción esas limitaciones por decir de temperaturas que no es de que sea la mañanita a mediodía o en la tarde básicamente es de temperaturas el nivel de absorción de moléculas de cualquier tipo es mucho mejor desde las temperaturas de 18 a 26 27 grados todas ahí es donde se incluyen los fosfitos quizás la única restricción que deberían de considerarse cuando se aplique fosfitos es que no exista una deficiencia severa de fósforo es la única es la única condicionante que pudiéramos tener para lograr el objetivo más allá de eso no hay ninguna restricción se pueden aplicar en las mismas horas de aplicación obviamente a mediodía con una temperatura de 40 45 grados no se recomienda aplicar ningún producto porque básicamente la planta no tiene la receptibilidad para absorber ese tipo de moléculas o de ningún tipo muy bien está muy interesante toda la parte de los fosfitos por mi parte si también voy a investigar más y hasta probarlos la verdad porque si se me hizo muy 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 interesante igual espero que la gente que nos está escuchando que nos está viendo pues si quieren en algún momento ver y probar los productos que tiene el ingeniero que tiene AgroScience pues comuníquense como bien lo dijiste que intenten contactar al técnico o el asesor que está cerca de la comunidad están casi en todo México entonces así que cerca van a tener alguno y que puedan preguntarle y ver cómo pueden trabajar aquí con ustedes yo tengo unas preguntas que siempre le hago a mis invitados entonces pero no sé antes de hacerte esas preguntas no sé si tengas algo más por aquí que nos quieras platicar pues básicamente que pudiéramos aprovechar si hay alguien interesado las redes sociales también estamos en todas las redes sociales Instagram Facebook TikTok todas las redes sociales incluso YouTube para cualquier duda cualquier comentario ya sea a través de las redes o a través de acercarse a cualquiera de nuestros representantes técnicos con toda confianza igual también mencionarles esto que tenemos aquí en la mesa es un kit que ustedes por ahí regalan de vez en cuando en las redes y regalan en diferentes ocasiones igual si nos quieres platicar así de forma rápida qué y qué contiene el kit y para decirles que nosotros vamos a regalar dos kits dos kits que por aquí nos hicieron favor de traer va a haber una dinámica no sé vamos a ver más adelante pasando el tiempo cómo vamos a hacer la dinámica pero platíquenos qué contienen los kits básicamente es un kit agro-science que nosotros regalamos a nuestros sobre todo a nuestros productores y lo que realmente lo que normalmente hacemos es que nos mandan testimonios de sus aplicaciones y evaluamos nosotros cuáles son los que desafortunadamente no le podemos mandar a todos este premio sin embargo aquí contiene un sombrero muy bonito uno de los sombreros que estamos usando últimamente una gorra está un chaleco una lupa una lupa de estos que sirven para hacer un acercamiento a nivel de estructuras hay un vaso que sirve para el café ahorita que están las temperaturas buenas para tomar cafecito tenemos acá un penetrómetro es importante medir la resistencia en la fruta por ejemplo para medir la calidad la calidad que nos determina la vida de anaquel que puede llegar a alcanzar un producto es importante para dar un seguimiento tenemos una libreta el catálogo y pues básicamente es el kit el kit que vamos a regalar muy bien digo al final muy interesante y muy bueno para el agricultor en general Inge pues ahora sí déjeme las preguntas estas ya son un poquito más personales ya saliendo un poquito lo que es la empresa este pero a ver ingeniero si tuvieras tú la oportunidad de comer o de cenar con una persona en el mundo ya sea porque eres fan o porque quisieras conocerla que en el momento no has conocido ¿con quién sería? ay caray es una pregunta interesante no lo había pensado la verdad no lo había pensado pero sería interesante híjole yo creo que a nivel mundial sería interesante platicar con el hombre más rico del planeta ok ya ves que fluctúa entre Elon Musk y Jeff Bezos con cualquiera de ellos dos a ver qué piensan qué piensan esos amigos muy bien y cuál es la perspectiva que tienen a futuro ¿cuál es el cultivo que más te gusta? el cultivo que más me gusta híjole he tenido la oportunidad de recorrer muchos cultivos y yo creo que la fresa es el cultivo que más me gusta interesante ¿hay algún error o algo en que la haya regado que estés orgulloso de eso o sea que te haya dejado un aprendizaje? híjole yo creo que hay varios definitivamente si no cometemos errores el aprendizaje no sería el mismo alguno que me acuerde híjole más bien un error de campo un error en campo ¿te refieres? de en campo o en general un error de la vida no podría nombrar ninguno porque yo creo que cada uno de los errores ha desembocado en algo también acertado la verdad no, no podría no, no me acuerdo de alguno si no trabajaras en campo ¿qué crees que hubieras hecho? si no trabajara en campo ¿qué hubiera hecho? definitivamente más bien lo que no hubiera hecho es trabajar en oficina al 100% eso sí yo no creo estar aunque sea mínimo como de vez en cuando fuera sí yo creo que el campo es mucho más agradable y hay demasiado aprendizaje a nivel de campo Inge hubo ya tuvimos un muy buen tiempo donde yo te hice algunas preguntas donde conocimos algo de ti ¿hay alguna pregunta que tú tengas para mí? es válido decir que no también así que no, sí sería interesante saber en lo general tú has tenido la oportunidad de conocer varias casas comerciales varios enfoques varios sustentos filosóficos incluso de las empresas tú crees o más bien dentro de lo que yo he estado comentando de la parte de minimizar las aplicaciones de pesticidas ¿cómo ves el futuro en la aplicación de este tipo de tecnologías que van enfocados estrictamente a bajar la cantidad de pesticidas que aplicamos en el campo? mira yo creo que es lo que mucha gente está buscando pero que sinceramente unos apenas están empezando y digo y lo hemos visto en las expos en diferentes lados que las marcas que se dedicaban al 100% a químicos ya sacaron hasta sus partes bioracionales y no sé qué tanto algo que a mí me gustó mucho y que me sigue gustando de la empresa y es algo que yo siempre he dicho creo que muchas de las empresas a veces comparten muchas cosas en común por ejemplo si tienes una empresa de nutrición vas a compartir los mismos nutrientes que vas a comercializar pero muchas de esas empresas tienen ciertas tecnologías en las cuales se especifican hacia ciertas cosas y a mí siempre y yo siempre lo que he contestado porque hay unas empresas que se dedican de que para mantenerte fuerte otras exclusivamente a la raíz cosas así y yo siempre he dicho AgroScience es una de las empresas que tiene una tecnología que ayuda de hecho a que la planta se haga más fuerte no solamente la estás nutriendo sino que mantengas una planta nutrida que la mantengas más fuerte para que puedas buscar meter los menos químicos o los menos pesticidas posibles que eso de cierta forma para un agricultor pues es un ahorro primero también en la cuestión de lo que estás invirtiendo por hectárea en tus cultivos y pues de cierta forma dando una mejor calidad para si estás exportando o si estás quedando con un contrato para un cliente puedas quedar mucho mejor con ellos entonces volviendo a la pregunta yo sé que muchas de las empresas están buscando hacer algo pero hay creo que algunas empresas que ya llevan un camino mucho más adelantado que otras y AgroSan es una de ellas sí sinceramente sí es una de ellas que ya tiene muchos años haciéndolo digo porque pues yo me acuerdo desde que yo estaba en la empresa que ya fue hace 10 años este ya lo tenían y estoy seguro que lo habían trabajado también desde antes porque desde que yo llegué ya estaba muy arraigado eso entonces y hay otras empresas que sinceramente pues ni siquiera lo han volteado a ver y se están tardando claro yo creo que bueno me gustaría hacer un pequeño paréntesis hay mucha información ya que está saliendo nueva hay un de hecho en las redes sociales el doctor Manrullo Muñoz de la Universidad de Chapingo está hablando mucho sobre agricultura regenerativa en la parte de agricultura sustentable creo que vale la pena revisar ese tipo de contenidos para familiarizarnos qué está pasando a nivel mundial qué está pasando hacia dónde va la tendencia de la agricultura sí claro mira yo estuve mucho hace dos años ya van a ser estuve a cargo de una agrícola orgánica donde yo decía híjole me da miedo entrar a la agrícola porque pues nunca escuché como la parte orgánica y en un inicio yo no sabía de los productos orgánicos y todo que ya cuando entro veo que hay muchas cosas por las cuales puedes trabajar a que cuando yo estaba estudiando que nada más te decían de dos o tres productos ya ahorita hay un montón de productos pero también es muy difícil llevar una el control de unas ciertas plagas químicos etcétera entonces creo que este tipo de agricultura que es lo que se está poniendo de moda la agricultura regenerativa la agricultura biorracional que es agarrar no solamente todo lo químico ni todo lo orgánico sino ser una muy buena combinación y poder trabajar de la mano de las dos cosas pero cuidando mucho la parte del ambiente los recursos hacer sostenible la agricultura eso es lo importante entonces si es muy importante como tú lo dices cada vez investigar más sobre esto y darle para adelante Inge también te comenté mucho de que esto bueno lo hemos mencionado empezó para jóvenes entonces siempre me gusta terminar con un consejo que le puedas dar a las personas digo yo ahorita que estamos en tiempo de que están por regresar muchos que consejo le podrías dar a esos chavos que están por regresar pues a los que están por regresar yo creo que es importante que que definamos bajo qué perspectiva queremos hacer agricultura no ahorita sino en los siguientes 30 o 50 años creo que el reto es bastante fuerte con las condiciones ambientales no van a mejorar al contrario yo creo que van a tener otra cuestión se van a grabar un poco más o esperemos que sea menos pero creo que va a ser un reto bastante interesante debemos hacer uso de las tecnologías existentes y creo que esa es una parte importante que estamos trabajando nosotros con la gente que está llegando a la empresa AgroScience y precisamente también una invitación los recién egresados que estén interesados tenemos un proceso de siempre estamos haciendo incorporación de nuevas personas donde también le damos una muy buena capacitación porque así como nosotros sabemos que nuestros productos se diferencian en el mercado también queremos que todo el equipo técnico se diferencie en el mercado por las cosas que propone y que ofrece en el agro entonces yo creo que como los que son recién egresados que están por regresar hay que hay que revisar qué está pasando cuáles son los retos reales que vamos a enfrentarnos en la agricultura para tener cuando salgamos afuera al campo laboral y hacemos vinculación con el sector agropecuario poder realmente hacer un punto de apoyo para el agricultor para tomar buenas decisiones porque el agricultor lo tiene difícil y nosotros como parte de la agricultura tenemos que apoyarnos y tenemos que apoyarlos a ellos para la subsistencia y también por qué no para mejorar los rendimientos para mejorar todo el sistema de producción a nivel de cantidad pero a nivel de calidad muy bien muy muy buen consejo entonces ya saben también hagan caso investigar un poquito más como lo decía el INGE y también los que quieran y busquen una oportunidad pues contáctense ya sea para lo de los productos o hasta para buscar mejorar y por qué no en algún momento también estar presentes en la empresa como colaboradores de AgroScience pues muchísimas gracias ingeniero gracias por estar acá gracias por darte la vuelta aquí al podcast de Diario Agricultor gracias a todos los que nos están viendo los que nos están escuchando nos vemos en el próximo episodio gracias a todos gracias 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 gracias